El partido tiene dos lecturas, una primera parte en la que ellos se adelantan a minuto 7 y bueno, fruto de acciones dinámicas de contraataque que es su fuerte, tienen jugadores, han hecho una plantilla muy competitiva para estar arriba, es un rival que va a ser un gallito en la categoría, me ha gustado el equipo, está bien entrenado y jugadores de calidad y bueno, sabiendo ese guión, adelantarse a los 7 le permite replegar y seguir haciendo transiciones y el equipo local, nosotros tenemos la obligación de salir a ganar, salir a meter un gol del empate y nos costó toda la primera parte, sin jugar, hacer un buen fútbol. La segunda parte tiene otra lectura porque el equipo hicimos unas variaciones tácticas estratégicas en el descanso y el equipo cambió por completo y a los 15 minutos en el 60 metimos gol, también Pimentel pudo marcar ya con el 1 a 1. Creo que fuimos dominadores totales de los últimos 30 minutos, ellos tiraron casi la toalla, lo que pasa es que claro, seguían defendiendo como leones, creo que el punto para ellos es muy positivo, ellos no tuvieron ocasiones de gol claras, es algo de penalti, algún tiro más y nosotros fuimos completamente dominadores de la segunda parte. Yo estoy conforme con el empate, siempre me gusta ganar, pero bueno, ahora es una liga muy competitiva, cada equipo te plantea verdaderas batallas, yo estoy muy satisfecho, no emocionado, pero sí satisfecho por el trabajo del segundo tiempo, se vaciaron los jugadores, corrieron como locos, ese es el espíritu que queremos y se hizo un fútbol de buen nivel, yo me gustaría un fútbol de alto nivel, pero por ahora estamos en el camino de cada día jugar un poco mejor. ¿Trabajó que quiere seguir manteniendo específicamente para alcanzar ese nivel deseado por parte del técnico? Sí, tenemos que seguir trabajando, estamos en el camino, en el camino. Bueno, las clases duran nueve meses, los embarazos duran nueve meses, bueno, esto también dura lo mismo y van evolucionando a medida que uno, que transcurre el tiempo, uno va evolucionando y este equipo tiene mucho margen de mejora. Una de las asignaturas pendientes, Esteban, lo comentaste en la rueda de prensa de Torricos y lo has dejado un poco entrever aquí, que es la primera parte que le está faltando al primer equipo, quizá en esos primeros 30-45 minutos, porque se nota mucho el cambio en esa primera parte. A los siete minutos el penalti te condiciona, si no creo que hubiésemos no compartido el balón, sino que lo hubiésemos tenido nosotros más tiempo durante el primer tiempo, hubiésemos disfrutado más del juego, conocemos este campo mejor que el adversario, es un campo muy amplio, muy ancho, el campo igual, con la lluvia de estos días, no estaba en las mejores condiciones para que la pelota circule lo más rápido posible, pero la línea es ascendente, la línea es buena. ¿Semana que viene está un privado complicado, Quintana Roo del Rey? Sí, prepararemos con la misma seriedad que preparamos Torricos, preparamos este. Sinceramente, uno quiere sumar la tres en casa, sacar un empate, bueno, no perder es bueno, no perder es bueno. La línea ya digo que es buena y estamos satisfechos. Bueno, hablando de no perder, también un poco tirando de tu paralelismo de la primera vuelta pasada, quizá a lo mejor en mente ese primer tramo de llegar con Torricos, porque no perdisteis hasta casi el final de la primera vuelta. Tuvimos 16 partidos sin perder y perdimos cuando fui a Matarancó, hace dos temporadas. 16, cuando nos metimos en playoff. Empezamos regular, después tuvimos 16 partidos sin perder, por eso digo yo, para mí sumar siempre es importante y lo malo es quedarte de vacío. Muchas gracias a ustedes, señores.